puede ser si tiene sentido tiene sentido que si quede menor si profe a mi también me dio ese valor será a la fuerza cierto por el factor de seguridad creo que acá me faltó un paréntesis por el esfuerzo de fluencia que donde está ahí cierto si hay si pienso en la razón si 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 voy a copiar hasta acá y voy a mirar exactamente que es lo que había si señor mira acá me faltaba un paréntesis estaba todo pero me faltaba un paréntesis si lo ves si lo ves a mí me lo que hice fue devolver no ah perdón 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 si mira acá me faltaba ese paréntesis ese que estaba antes acá se ha corregido claro yo dividía entre el el módulo de la necesidad pero multiplicado por y acá me faltó un paréntesis tiene que ser el mismo que está abajo el 1028 ahí está 10.13 entonces si tiene toda la razón si listo uno se puede equivocar eso no es el problema eso el problema el problema en realidad es no darse cuenta si y acá 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 se equivocamos sobre todo porque porque este valor acá que está acá de de 323 si ese valor debe ser como es un esfuerzo estático debe ser menor que el esfuerzo de que el esfuerzo de fatiga el radio que me da por un esfuerzo de fatiga porque ese precisamente es el efecto de la fatiga si acá no comparamos y ahí nos dimos cuenta que había donde 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 obviamos que había algo malo listo entiende toda la diferencia eso eso es lo que llamo error de y también tengo una duda con respecto a KQ el factor KQ el de KQ es el de sensibilidad en talla tipo de carga ok perdón si listo ok aquí no tengo ningún ah ok ya no me avisó ok listo listo que sucede con el tipo de carga es que lo que pasa es que nosotros tenemos que el esfuerzo a la tensión es de 1050 920 920 el de la tensión es 1050 creo que trabajamos con 920 920 creo que es de la como se llama de la ah perdón el esfuerzo último sí 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 920 es el de presupruencia sí señor y entonces en la fórmula que se mostró el KQ no sé si de pronto la puedo mostrar en dónde esto debe estar por acá no este listo es que nosotros tomamos como KQ 1 cuando es el esfuerzo de la tensión es mayor a 1520 pero pues nosotros nosotros tomamos este valor pero como nuestro KQ es menor a 1520 no deberíamos tomar 0,923 miremos miremos qué es lo que hicimos 1 KQ mayor que 1 esto es escucha amplia sí señor yo estoy trabajando sí acá miramos mal esto es tensión pura ¿cierto? Tacho si es este mismo sí aquí los tengo todos juntos no me quiero enredar 920 1050 sí señor perdón 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 Q vale 1 para esfuerzo último de 1520 y acá tengo 1050 ¿por qué colocamos 1 acá? déjame ver si tengo tensión chample chample uy sí señor yo acá en minutos tengo en minutos tengo punto 923 cuando lo viste acá tengo punto 923 por razón que el rato me ha dado 2066 yo me fijé punto 923 sí sería ese cierto y menos 24 acá no me va de 2066 pero sí tienes razón debe ser este nuestro caso que tenemos ahí sí pero entonces de ahí para abajo empiezan a variar los valores es que no me acuerdo si claro KQ dependía de de otros KQ no el de KQ el de tipo de carga no ahí me cambiaría el SN el del componente sí claro me cambiaría sí tienes toda la razón era un 2266 es que me era acá lo que tenía acá mi niño acá me está dando 2266 sí señor esa es culpa mía ok digamos es que no me acuerdo bien de esa parte su muerte de hecho que si un valor era no sé si era KQ KD la que dependía o sea si KD era uno el otro valor era uno también pero no me acuerdo cuál era ese valor ese es el del entalle ese es el del entalle es que si no lo hemos mirado todavía me congeló acá es el del entalle acá este sí ahora ahora hacemos acá uno con sensibilidad al entalle para con este con este con este parámetro Q de acuerdo esto profe ya que ya que he habido problemas ahí con los videos de las clases usted podría subir esas diapositivas para adelantar alguna sí de hecho y de hecho acá ya las tengo las iba a subir esta mañana y me enredé y aquí estaba subiendo precisamente acá se las subo de una vez profesor pregunta aló se la estaba subiendo y me enredé con otra cosa y se me pasó cuando 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 me acordé que la estaba subiendo dime profe la verdad en parcial este también vamos a trabajar en excel o los cálculos como ustedes quieran como ustedes quieran hablando de eso yo estoy pensando en hacer el examen el otro lunes yo tengo montado un quiz acá en la plataforma que se me ha pasado activárselo sobre la unidad anterior método de diseño es un quiz sencillo sí acá está todo profe cuantos cuantos temas serían para eso en estos dos que no creo que no sea más tolerancia como el otro como el dolor no es festivo creo que tendríamos menos problemas con qué con con cruces cosas así profe es que yo voy a perdón voy a voy a voy a quitar este porque tiene un par de errores ok y más bien lo vuelvo a hacer y lo subo ya está ya está el material ya está subido profe sería el 16 o el 23 el próximo lunes uy es que 16 sí señor profe qué temas qué temas hacer procesos de diseño y este fatiga no sería mejor para el 23 el 16 es estivo es que algunos andamos atrasados con los apuntes diría yo por los atrasados porque no sé es que cuando me trajo con los apuntes por ejemplo yo en mi caso yo dejo de copiar y pues yo a ver algunas clases las ando grabando y pues ahí trato de completar pero pues como las primeras clases no no las subo yo y ahí se me trajeron algunas cositas pues en realidad en realidad en realidad yo creo que el examen va a ser más de esa parte de fatiga la parte esa de procesos de diseño esa parte en mi concepto es más conceptual no es que es importante en realidad yo creo que es lo más importante pero esa parte es bien complicada de evaluar esa parte de hecho es más de escoger una sí una metodología bueno te voy a seguirla más que más desconocerla memorizárselas mientras después de no trabajarlas es que uno uno que uno no sabe uno puede no tiene más que tener para escogerla pero por ahora me interesa que tengan una idea general de qué de qué pasos debo seguir en qué orden qué incluye cada paso y ya entonces yo creo que esa parte para evaluarla acá en un examen eso no la veo si yo no la veo cómo hacerlo en un crucecito un crucecito simple que les quiero hacer cuatro preguntitas y ya cuatro preguntitas antiguos como dicen y seleccionar selección múltiple y sale más bien pensaba dejarlo para esa semana no sé jueves viernes me conoce cualquier día que ustedes me digan lo dejamos acá son diez minuticos y sale sí eso es más de más de más de pensar de que ustedes piensen que de memorizar pero en el examen si te ha pensado solamente es un examen es un examen de acá de un ejercicio de fatiga que dimensionen un componente por fatiga y ya o sea el examen no sería teórico sino un ejercicio así como este sí señor un ejercicio uno o dos ejercicios bueno entonces pues podríamos hacer más ejercicios sí claro sí claro sí claro aquí tengo aquí tengo otros dos para hacer hoy creo si les parece pero estoy buscando bueno ahora sí él les pido disculpas por ese error del 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 me digo 6 años sí porque acá tenía acá tenía en las notas que lo hice acá lo tenía lo tenía como .93 ahí se me fueron voy a hacer acá y lo subo para evitar confusiones ok bueno entonces les parece si hacemos si no hay más preguntas aló listo 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 este no es pero este sí es bueno este fue este que les dejé acá si lo ven si señor bueno eso se lo tienen ya ¿no? voy a dejar acá porque se me tocó volverlo a hacer volver a escribir ¿para qué? para subsanar esos errores bueno este es parecido es parecido pero este es en este es en 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 torsión ¿de acuerdo? hay que ver una pregunta estos son de mod de hecho son este este es de este creo que es de fire si no estoy mal no este es de fire si es del libro de fire es del sí el anterior creo que era de mod si no estoy mal el otro que viene también es de fire el libro de fire me digo porque son libros que tengo que quedan físico a la mano entonces por eso tengo esa facilidad pero en el libro de chicle que está allá hay mucho de mucho de propuesto propuesto no pero no hay resuelto el libro que les coloque en el link de biblioteca que les coloque en el curso con el link al libro de biblioteca ok bueno comencemos con este me dice aplico un torque que varía de 5 a 15 kilolibras pulgadas en la sección C o sea acá al extremo entendido ay perdón el eje en este caso la fuerza vale cero para este caso es un dibujo genérico el eje está mecanizado cierto el filete el radio de este filete aquí en A es de de octavos y el torque que pasa todo el chavetero y por ese chavetero en C hay un hay un chavetero cierto esta es lo que se llama keyway es un chavetero el eje el eje está hecho de un 10 50 templado en aceite a 1100 grados fahrenheit y me dan un factor de seguridad de 1.6 perdón 6.1 acá digite mal cierto es 1.6 me preguntan cuál debe ser el diámetro si es el diámetro D que es el menor cierto voy a colocar acá para específica porque esto está parametrizado y me preguntan ahora qué sucede si yo aumento el radio del filete a D cuartos cierto acá es una buena pregunta porque recuerden que si que esos concentradores cierto a medida que yo si yo aumento ese radio de entalle que le use al concentrador recuerden esas curvas como son miremos por acá tengo este caso acá por ejemplo cierto ese es el caso que está acá a la izquierda ¿lo ven? listo ven tengo D menor y D mayor cierto qué sucede entonces mire que acá tengo voy a maximizar acá qué sucede cuando tengo qué sucede si la relación R sobre D minúscula aumenta o sea si el radio aumenta esa relación acá abajo en la horizontal se le está a la derecha cierto si el numerador aumenta ese radio esa relación esa razón aumenta cierto si esa razón aumenta que le use al KT disminuye cierto eso es lo que lo que hemos hablado siempre yo tengo menores radios yo tengo menores concentradores si tengo menores concentradores significa que voy a tener menores esfuerzos locales acá en el entalle cierto entonces acá me están haciendo me están haciendo esta pregunta en este ejercicio no sé qué sucede si yo aumento el filete el radio ese filete de ese concentrador a de cuartos tengo de octavos que ustedes si en ese momento a de cuartos se va a colocar el hombro mejor ok entonces si ese concentrador si ese concentrador si ese radio aumenta será que es más fácil es viable usar un diámetro más pequeño sí bueno exactamente eso es lo que me dice la lo que me dice que lo que me dice la teoría cierto vamos a ver lo que me dice la teoría vamos a ver qué dice de acá bueno cómo comenzamos uy espérate un momento acá se me quedó la es que me cambié de escritorio voy a se me quedó la regale un momento por favor ok listo me cambié me cambié de escritorio y la conexión una conexión me quedé me enredé con bueno noticias el anuncio de Pfizer si vieron el anuncio de Pfizer aló no no vieron no supieron qué pasó no no Pfizer 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 anunció que la vacuna tiene 90% de eficacia es la única ¿cierto? la única sí señor eso son buenas noticias Alemania Alemania hoy Alemania tienen 50 millones de vacunas Alemania dijeron que hoy anunciaron plan de vacunas eso buena noticia muy buena noticia y y llegar a la normalidad sí señor y esto y qué y la bolsa la bolsa están disparadas también hoy esto puede ser una una un efecto combinado de elecciones pero bueno es por eso la bolsa es una una conjunción de cosas pero son noticias que son son buenas para todo el mundo profe ¿cómo se llama donde salió eso para leer? yo lo vi también en The Guardian lo vi la tele pero le busco el link acá y se lo envío eso ya está en todas partes bueno mientras busco esto ¿a qué les iba a decir esto? ¿alguien tuvo chance de ¿alguien tuvo chance de echarle cabeza a ese río? yo se los dejé ¿qué días? aquí está 5City Biotech una compañía alemana en Maguncia eso es ahí creo que está al lado de al lado de Frankfurt pasando el río bueno ahí está entonces ¿cómo comenzamos ahí? ¿qué se les ocurre? bueno está compartiendo ah perdón sí gracias gracias listo ¿cómo comenzamos ahí? ¿qué se les ocurre? ¿cómo está? me dice que el torque está aplicado en C ¿cierto? o sea que ese torque va a estar aplicado por acá ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces ¿cómo creen que podemos comenzar? entonces se me ocurre por ejemplo empecemos calculando por ejemplo ¿cuánto es el torque máximo? 15 y 5 ¿cierto? son positivos o sea que si yo grafico acá eso ¿cómo va a tener ese torque? ven de esta forma ¿cierto? ¿de acuerdo? bueno el torque máximo es de 15 kilolibras pulgada y el mínimo es de 5 kilolibras pulgada ¿de acuerdo? entonces podemos calcular la ¿qué? el el medio el promedio que sería ¿cuál? este ¿cierto? el medio sería 15 más 5 sobre 2 eso me da 10 ¿cierto? y el otro es la amplitud que sería esta ¿no? esa es la que yo la calculo como el máximo menos el mínimo sobre 2 ¿no? es una onda en últimas aquí estamos asumiendo que esa vez que eso es que esa es la amplitud constante ¿sí? eso me da ¿cuánto? eso me da 5 ¿no? perdón pero acá pero acá me equivoqué esa no es la amplitud acá hice mal el dibujo esta es la amplitud yo tengo de hecho la amplitud de dos veces ¿ok? porque yo estoy asumiendo que la carga es constante en el tiempo ¿cierto? si la carga no es constante en el tiempo los métodos que se ven acá no los podemos usar pero ya hay que usar otros métodos diferentes para carga aleatoria o carga que carga bueno ya lo vimos a principios de esa unidad entonces eso no se puede no se puede usar esos métodos ¿de acuerdo? bueno ahora tengo para una cero sale 10.50 busquemos acá a ver ¿qué encontramos? ¿qué pena? ¿usted puede grabar la clase? yo la puedo grabar pero lo más que me está que me está me está me está dando problema subirlas a YouTube yo por eso estoy subiendo los que los subiendo las notas de clase no sé me dice que son muy largas para subirlas ya me cansé de que están acá un poco de tiempo subiendo y que no me dejen subirlas ahí están subidos en YouTube pero no me dejan compartirlos bueno acá dice 10.50 ¿a 0.50 están viendo? no sé yo de aquí no saqué las propiedades están muy similares a las que obtengo acá tengo acaso 100.000 PSI ¿cierto? yo trabajando en unidades inglesas ¿sí? entonces de aquí sacando tengo un esfuerzo un esfuerzo último aquí tengo de 101.000 KSI venga mejor busco el qué busco el el libro donde lo saqué fue un demo es que 1050 estirado 1.100 o 1.300 1.100 es 1050 ¿cierto? no está 1.100 sí claro sí claro sí 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 pero hay que tener que tener que tener alguna consistencia acá no lo encuentro ¿cierto? este que está acá más web me dice un 1050 1.100 que tiene un porcentaje de carbono entre .48 y .55 de carbono sí y que viene de aquí está no pero este no porque me dice que está esto es es que es revenido sí este no me sirve vamos a ver que miren acá esta base de datos es buena es confiable tiene tiene ventaja por ejemplo que yo puedo exportar un archivo que lo puede importar en archivo en paquetes CAD me gusta pero aunque esa versión viene para algunos materiales gratis no hay que pagarlas si se encuentran un más cercano yo lo saqué templado a 1100 cierto 1100 grados franje cierto como está diciendo sí señor listo templado en aceite oil quenched temper a 1100 entonces aquí tengo 1100 1100 1100 para 13 milímetros de media pulgada 1100 para una pulgada 1100 templado de dos pulgadas de cuatro pulgadas y acá cierto entonces estaría entre uno de estos tres entendido ya que estamos acá miremos y de paso miremos comparemos como sería el resultado para qué para diferentes tamaños sí me voy a dar cuenta aquí que que eso me va a variar la propia manera de por el tamaño bueno aquí esto que 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 bueno igual una 1050 templado en aceite no perdón esto está templado a 1500 y revenido a 1100 este no es tampoco o el cuencho 1500 o el cuencho no está no lo encuentran acá bueno comparemos unos de esos entonces simplemente para comparar cierto y trabaja con las ya lo que allá abrí cuán cuán fue el tamaño 2 pulgadas comparemos acá con el de media pulgada para para sacar valor para mirar siempre para comparar tengo por ejemplo este que está acá son 2 pulgadas por ejemplo cierto me dice que son 112 KSI de esfuerzo último de acuerdo comparemos el esfuerzo fluente tengo 68 KSI 470 megapascales cierto y 23% de elongación esto para 2 pulgadas miremos ahora cómo me varía para media pulgada 612 megapascales y 20.7 por ciento de elongación miremos un esfuerzo de fluencia de 133 cuál es mayor cuál es mayor cuál se comporta cuál me da mejor prestación media pulgada o 2 pulgadas miren acá tengo perdón 68 KSI para 2 pulgadas y aquí tengo 87.5 KSI para media pulgada recuerdan por qué se me comporta mejor uno de tamaño menor no 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 es por esa razón cuando yo tengo un mayor volumen una pieza más más robusta más volumétrica cierto voy a tener una mayor probabilidad de encontrar defectos sí recuerden que los materiales tienen defectos producto de defectos microstructurales que pueden estar a nivel de grano a nivel de red sí a nivel de ya macro superficial y pues esos defectos me van a disminuir el comportamiento mecánico del material por lo tanto yo tengo que tener en cuenta eso cierto ahora acá hay una cosa sí acá hay una cosa yo no sé qué tamaño tengo acá es que se les ocurre que se puede hacer acá la idea es precisamente la idea es buscar el tamaño cierto entonces ¿con cuál se irían ustedes? ¿por qué con el pequeño? para evitar reencontrar un defecto más fácil no, no, no perdón cuando dice pequeño ¿a cuál te refieres? al diámetro menor o al o al que tenga menor o al que me muestre menor esfuerzo menor esfuerzo de fluencia pero el que tiene menor esfuerzo de fluencia no tiene no es mayor diámetro exactamente el de menor diámetro exactamente ahí me está diciendo esto yo tengo este para es para el mismo material no, todo es para un 10-50 ¿cierto? este es para un diámetro de dos pulgadas ¿sí? y este acá es para un diámetro de media pulgada ¿cierto? si ustedes van a seleccionar ustedes no saben acá la incógnita es acá mi incógnita es cuál el diámetro ¿cierto? ¿cuál escojo de ahí? yo no sé yo no sé qué diámetro va a obtener ¿sí? que es precisamente esa es precisamente mi incógnita ¿sí? ¿cuál escogería? el más grande ¿no? el de dos pulgadas ¿por qué el más grande? porque a partir de ese podría o sea como es más fácil a que falle a partir de ese podría determinar un un diámetro sí sí yo escogería escogería este porque este es más seguro ¿cierto? es más conservativo ¿sí? por ejemplo yo escojo este acá ¿cuántos comedios? 130 mil 130 acá ese ahí ¿cierto? escogí ese ¿cierto? ¿listo? y que usted ponemos el diámetro si el diámetro que el diámetro que escogí me dio 18 milímetros o sea media pulgada son 12 milímetros el diámetro me dio 18 milímetros ¿qué usted en ese caso? yo estoy yo estoy diciendo ah yo estoy yo estoy esperando que el matemático me soporte sigo 30 acá ese ahí ¿cierto? pero no me va soportar eso porque el tamaño que estoy especificando es diferente el tamaño que estoy obteniendo es diferente ¿cierto? en este caso yo escogería el menor ¿cierto? y si la diferencia es muy grande yo puedo de pronto después recalcular y aproximar a un tamaño menor ¿cierto? acá obtuve por ejemplo escojo 2 pulgadas el tamaño me dio 22 milímetros ¿cierto? acá de pronto me puede devolver y decir bueno ¿será que acá tengo 22 milímetros? es una pulgada miremos cómo se va por una pulgada acá simplemente me voy a mirar a cálculo o como ustedes lo están haciendo y recalculo ¿sí? entonces para media pulgada tendría mire tengo acá 124 ¿sí? voy a tener pasar de 100 mil de 100 mil para media a 124 no, perdón sí, de 100 mil de 2 pulgadas a 124 para una pulgada ¿sí? o sea, acá puedo optimizar ¿no? puedo mejorar inicialmente yo escogería la mayor presentación porque yo no conozco mi diámetro no hay presentaciones no hay mayores ¿cierto? ¿no? así viene una de 4 pulgadas mire venimos con esa de 4 pulgadas a ver esto tiene que tener a eso lo hemos mirado perdón ¿sí? a eso lo hemos mirado bueno esto está más bien caliente ¿listo? bueno entonces tengo acá 101 ¿cierto? y tenía un esfuerzo de fluencia de 58.5 KSI esa acá no me interesa así me interesa bueno una aclaración una aclaración perdón cuando ustedes acá para este curso ¿sí? si ustedes sacan acá tablas de un libro es suficiente ¿sí? yo quería mostrarles voy a mostrarles acá esta que está esta base datos por ejemplo pero pues para que para que la conozcan yo no espero que ustedes la usen porque tienen mucha información muchas muchas que muchas muchos más criterios que de pronto pueden ser sobrecogedores de WPM pueden a uno inundarlo demasiada información que uno sabe dónde escoger ¿cierto? entonces si lo sacan de acá tengan cuidado porque hay muchas cosas que pueden que pueden ustedes no entender o pueden incluir muchas más cosas que de pronto los puede confundir ¿ok? por ahora ¿sí? por ahora solamente solamente que funcione con que trabajen con una tabla de un libro escojo un libro pongo la referencia de acuerdo a mod tabla A6 en cuanto a esta propia mecánica ¿de acuerdo? para mí para este curso con esto es suficiente dime es que me perdí en una parte o sea los valores al fin de cuál de los de los tres diámetros los tomamos o sea del esfuerzo el mayor el mayor por seguridad el mayor ¿me entienden por qué? eso sí señor pero esto es acá mira acá tengo ¿cuánto era? punto 5 para 1 para 2 y para 4 pulgadas ¿cierto? saquémonos acá a cada parte y miramos entonces esto es ¿cuánto? una pulgada para una pulgada tengo 124 mil ¿sí? acá ¿de acuerdo? eso está de CV eso está en KSI y este diámetro está en pulgadas miramos ahora para 2 pulgadas media 133 perdón acá está 133 miramos ahora para 2 pulgadas 2 pulgadas tengo 112 mil y para 4 pulgadas es el que creo que está 10.50 templado en aceite a 1500 Fahrenheit es que está revenido por eso es que ese no me gusta pues este es lo que nos están pidiendo 4 pulgadas 121 este no me cuadra acá no es diferente eso es diferente 10.50 templado voy a copiar acá para poder comparar uno con el otro templado en aceite 845 5 el mismo pero si no no me convence esto porque lo que le digo 4 y este es 2 ah miren se cambia la temperatura ha revenido ok esos detalles pueden ser confusos cuando no nos dan experiencia ustedes que están comenzando en esto pueden ser confusos por eso les digo que esto no va a influir mucho son 50 grados de revenido se me escapa en este momento la microestructura de ahí pues como queda como es la línea de transición en el en el de carbono para a esa concentración ¿cierto? entonces no me va a dar mucho pero generalmente acá esto debe minuir acá esto me ocurre que esto debe ser una esto debe ser un typo una yo lo saqué de acá ¿de acuerdo? pero si digamos estamos haciendo todo esto es porque no encontramos como un valor exacto en las tablas ¿sí? no, no es lo que les digo mire mire hagamos venga les pongo otro ejemplo acá ok yo como mido yo como mido yo como mido esos esos esfuerzos ¿de dónde saco esos valores? de un ensayo ¿cierto? un ensayo de tensión exactamente yo cojo acá cojo una cantidad de probetas ¿cierto? me sigo una norma por ejemplo para esa extensión simple la STM8 ¿cierto? eso ahí me normaliza dimensiones velocidades bueno una cantidad de cosas listo entonces yo cojo acá y te co y por ejemplo al menos que sacar tres muestras por ejemplo ¿cierto? bueno ¿yo qué hago? yo monto las muestras las muestras las muestras las muestras las maquino todas están igual de maquinadas ¿cierto? mismo proceso de fabricación para manzanas con manzanas listo acá por ejemplo voy a ver solamente el tamaño pero todo el mismo tipo de acabado ¿cierto? yo como mido ese tamaño entonces yo digo acá tengo fuerza ¿cierto? aplicada y divido sobre el área ¿cierto? ¿entendido? ¿cómo calculo el área? el área la calcula para medir el radio ¿cierto? ¿entendido? ¿cómo mido el radio? ¿cómo se midió un radio? un diámetro más bien con un diámetro ¿cierto? listo ¿cómo midió ese diámetro? con un calibrador exactamente ¿cuál es el rango de incerteza de un calibrador? exactamente aquí está mírelo la imagen buena coloquemos aquí sí la imagen que esté buena acá está ¿si le alcanzan a ver? mire la incerteza pulgada hacia acá abajo 0.5 no, pero acá acá hay esto acá es punto una milésima de pulgada de incerteza y tengo acá abajo 0.5 milímetros ¿cierto? entonces si ustedes tienen por ejemplo digamos que el lema terminal son 5 milímetros ¿cierto? y aquí voy a decir voy a mirar qué sucede cuando tengo acá y me escapo y me equivoco en 0.5 milímetros ¿sí? ¿de acuerdo? no no, pues es punto 0.5 milímetros es punto 0.5 milímetros ¿de acuerdo? ya acabo de hacer lo mismo pero entonces alguien lo que hizo fue se equivocó ¿cierto? y y sumo para el otro lado ¿cierto? es un arroz que lo puedo acometer con mucha facilidad ¿cierto? y acá voy a colocar por ejemplo la misma fuerza ¿cierto? para que vean cómo o sea para que vean el efecto ese efecto acá voy a calcular el área ¿cierto? que va a ser ¿qué? pi por diámetro al cuadrado sobre 2 ¿sí? ahí está eso son 5 milímetros ¿cierto? estos son newtons y estos son milímetros cuadrados ¿cierto? ahí está y acá voy a colocar el esfuerzo que estaría megapascae no fuera sobre área que sería entonces la misma fuerza sobre el área ¿cierto? aquí tengo un 0 muy alto miren este es el nominal ¿sí? ¿qué sucede? ¿cómo varía eso? miren yo puedo variar desde 490 hasta 520 solamente si me equivoqué en dos líneas ¿por qué? porque no había luz porque los ojos me fallan para ver de cerca ¿sí? entonces cuando uno calcula eso hay demasiada incerteza ¿sí? la incerteza es muy grande primero que todo para colocar más de un decimal ¿sí? si yo pongo acá tres decimales dos decimales es ridículo ¿sí? porque la incerteza se tiene que ubicar en una linecita ¿sí? una procesión que puede que sucede con mucha facilidad pasar de 500 a 520 es un error de 20 megapascales ¿sí? entonces la incerteza es bastante bastante grande ¿sí? entonces a mí tampoco me preocupa me preocupa que no me preocupa de decir bueno estoy trabajando acá con 100 estoy trabajando con 105 porque la incerteza es muy muy grande ¿cierto? yo cojo acá y puedo tener puedo ensayar ensayar digamos que yo tengo eso lo mido con un instrumento más precisión ¿sí? con un micrómetro igual acá voy a tener muchas intereses por ejemplo en muchas muchas cosas yo mido otras puertas exactamente iguales y voy a tener voy a tener voy a tener valores valores también bien diferentes ¿cierto? entonces de nuevo para que nos estamos alargando más de lo que pensaba en esto por ahora para este curso acá me interesa que usen usen un libro escuza un libro y pongan la referencia no más del libro de mod tabla a 6 por ejemplo del libro de Faires tabla a 3 del libro de Chile tabla a 5 ¿sí? y ya con eso es suficiente ¿entendido? entonces acá acá escogimos el menor por ser más por ser más conservativo ¿sí? si yo vengo acá y escojo y con una ¿con qué? con una con un tamaño escogí por ejemplo 100 KSI ¿cierto? que es para 4 pulgadas y vengo acá y escogí y me dio un diámetro de 30 milímetros si 4 pulgadas son 101.25 milímetros y el diámetro que me dio me dio 30 milímetros ¿yo qué puedo hacer? ¿qué creen que puedo hacer ahí? yo acá me voy a decir bueno ¿cuánto vale? ¿para qué? para para una pulgada que es 25 pero acá sería para dos pulgadas para dos pulgadas que es 50.4 milímetros tengo uno de 122 KSI ¿cierto? yo acá puedo coger y puedo y puedo probablemente acá esto me va a dar un valor probablemente más bajo ¿cierto? acá recalculo y probablemente me va a decir acá voy a colocar un número acá que está por debajo 26 milímetros por ejemplo ¿sí? no sé va botando un valor ¿entendido? un 20% menos de hecho 3 sí acá la calidad debe cambiar un 20% más o menos 30 6 como 24 más o menos debería dar más o menos ¿sí? ¿entendido? yo acá lo hago porque este valor es más conservativo es el efecto de tamaño es más seguro si mi diferencia es más grande yo vengo acá y recalculo ¿no? ¿entendido? bueno entonces tengo estos valores acá ¿qué más? ¿qué más? entonces acá puedo venir y calcular mi SN ¿ya? pero hasta ahí vamos bien SN del material sería 101 por 05 porque me están pidiendo vida infinita ¿cierto? eso sería me da 50.5 KSI ¿entendido? bueno ahora miremos el concentrador tengo un elemento un elemento circular ¿sí? sometido a torque con un radio en talle un radio en talle entonces busquemos acá el el la tablita ¿cierto? pues acá está acá está colocada ¿cierto? tengo una sección una barra circular que varía con un hombro que varía de diámetro de diámetro de menor a de mayúscula y con un radio R ¿cierto? entonces debo calcular el factor R sobre D minúscula y la relación D sobre D mayúscula ¿de acuerdo? entonces vámonos acá y calculemos hagámoslo acá calculemos cuánto vale entonces R sobre D ¿cuánto valdrá? ¿cuánto vale R? un octavo ¿cierto? ¿de qué? de D mayúscula ¿cierto? tendría que vale D octavos ¿de acuerdo? ¿y cuánto vale D minúscula? ¿qué es D minúscula? acá en este caso D minúscula es el diámetro más pequeño ¿cierto? y acá según esta notación es D mayúscula ¿no? ok entonces R sobre D ¿me da cuánto? me da un octavo ¿listo? y ahora la otra que me piden es D mayúscula sobre D minúscula ¿cierto? D sobre minúscula o sea diámetro mayor sobre diámetro menor sí acá en mi problema diámetro mayor ¿cuánto vale? 3 de medios sobre D ¿cierto? eso me da 1.5 ¿de acuerdo? entonces ya mire que esos son parámetros adimensionales ¿de acuerdo? entonces yo con esto ya puedo llegar y me puedo venir acá me vengo a buscar acá en el eje horizontal y acá en las en la curva ¿cierto? y 1.8 y 1.5 entonces si entipiquemos acá voy a alargarme acá no, voy a hacer lo siguiente más bien voy a cogerla voy a copiarla y me la voy a llevar para acá ¿listo? y voy a llevar esto para acá opa profe, disculpe ¿usted está grabando esta clase? no señora le voy a subir las notas bueno entonces miremos acá ¿cómo ¿cómo tengo esto? ¿cómo saco acá? tengo R sobre D 1.5 pero un octavo que es ¿cuánto? ¿cuánto es un octavo? 0.125 sí señor exactamente estoy por acá ¿cierto? bueno ustedes me entienden ¿no? y D sobre D 1.5 tengo 2 1.3 estoy entre la primera y la segunda ¿cierto? voy a voy a hacer lo siguiente voy a quitar esta ¿sí? me coincide sobre esta línea para acercarme estoy sobre esta línea y entre estas dos ¿cuánto estiman que sea SKF KSKT KTS en realidad que es su extorsión ¿no? ¿en cuánto lo estimarían? 1.38 ¿cuánto? 1.38 sí 1.38 sí porque miren que acá el segundo es 1.33 y el primero el demás arriba es 2 ¿cierto? 1.38 yo creo que es 1.35 no importa hagámoslo con 1.38 a ver a colocarlo por acá colocar la marquita ¿listo? aquí obtengo entonces que es en mi KTS es 1.38 ¿entendido? bueno si alguien no quiere hacer no consigue no la consigue ¿cierto? busquemos acá en esta página que miramos la vez pasada ¿ustedes tienen algún problema de conexión ahí? ¿se les corta o no? ¿la conexión? no ¿no? ¿nada? ¿ok? ¿será que esto pero si se es seguro eso sucede cuando el certificado es el SSL está expirado y no lo ha renovado bueno eso sería que una barra circular ¿cierto? barra circular y ejes ¿sí? eso es lo que significa eso y acá tendría entonces barra barra circular con una hombro ah pero aquí no me va a cantar ah no pues bien acá a ver ¿qué hacemos acá? primero que sea torsión ¿cierto? ¿listo? acá tengo un problema acá me está pidiendo me está pidiendo dimensiones ¿cierto? yo no tengo dimensiones entonces ¿qué hacemos? ¿qué se les ocurre que podemos hacer? vamos a ver si funciona así con proporciones ¿no? ese sería el mayor sería 1.5 el menor sería 1 y ese sería ¿cuánto fue? un octavo ¿no? o sea un octavo es punto 125 ¿listo? no sé si nos funciona así 1.31 hagámoslo a esta 1.31 ¿cierto? hagámoslo acá para evitar a ver si hay problemas con el tamaño 1.31 bueno bueno aquí está ¿sí están bien los valores ¿cierto? 15 10 1.25 listo ok yo voy a dejar voy a dejar este voy a dejar este que estemos acá que es más conservativo ¿sí? más seguro ¿ok? bueno ese por ese lado pero mire que este es por el hombro ¿cierto? este es por el hombro ¿sí? ahora si yo me vengo acá existe otro concentrador ¿ven otro concentrador de fuerozide? ¿ahí? en esta sección ¿aló? 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 ¿aló muchachos? sí ¿observan otro concentrador de fuerozide? ¿aló? el chavetero ¿qué sucede con el chavetero? podría ser un concentrador de esfuerzos pero no nos dan nada bueno bueno entonces a los chaveteros el chavetero es que el chavetero me están diciendo que es un elemento en el que yo cojo acá miren creo que les coloque esto esto es un chavetero que está casi lo que se ve acá en la la parte la parte de atrás acá también hay otro creo son elementos que se usan no que no se ve bien se me van atrás si es esto esta ranura que se ve atrás ¿cierto? yo lo que hago es que ahí hago ese retiro ese material sobre el eje para sobre eso coloco una barra que es la que me hace la que me traba el elemento que va sometido ahí un engranaje una polea bueno hay diferentes elementos que van sobre eso ¿cierto? montados sobre eso para que haya movimientos solidarios ¿cierto? bueno entonces para eso existen algunas tablas ¿cierto? creo que hablamos la vez pasada algo de eso ¿sí? por ejemplo me dice eso se saca el libro de Fires ¿sí? y me dice que encuentro esas disposiciones ¿de acuerdo? tengo tengo dos tipos de chaveteros acá que ya me acuerdo miramos la vez pasada cómo se maquinaban esos ¿cierto? este patín este perfil que viene cómo se maquinan cuál es la disposición de la herramienta ¿sí? y para el tipo de carga si eso está sometido a flexión a flexión a torsión a flexión a torsión y qué tipo si el material está recocido o si está simplemente endurecido o templado ¿de acuerdo? bueno entonces miremos ¿qué tipo de chaveteros tengo ahí? voy a llámenlo para acá entonces de patín el de patín ¿cierto? entonces miremos dijimos que la tía chaveteros de patín ¿listo? ¿qué tipo de carga tengo? pero en el material está recocido o endurecido ¿recocido? no creo oil quench and temper ah pero sí señor ¿por qué? escogimos no, no, no no, no sí señor oil quench and temper sí señor sí, sí, sí sí, es quench quench es templado y temper recocido ok entonces está recocido creo que no creo que no hace diferencia ok ¿y este qué tipo de carga tiene? torsión ¿cierto? torsión sí entonces ¿cuál sería? ¿cuánto valdría KT? ¿cuánto? 1,3 1,3 ¿cierto? KT ese vale 1,3 y este aquí me vale 1,3 1,3 1,3 1,3 bueno los dos son por torsión ¿cierto? por eso por eso subíndice S ¿cuál creen que sea el que previene? el que prevalezca miren que son dos secciones diferentes ¿no? tengo las dos secciones con la misma carga ¿cierto? La acción que pasa por C, la acción que pasa por A. ¿Cuál va a prevalecer? ¿A prevalecer? ¿Cómo así, profesor? ¿Cuál es más? ¿Cuál va a ser el que mande? ¿Cuál va a ser el dominante? ¿El chavetero? ¿El por el hombro o por el chavetero? El chavetero. ¿Por qué? ¿Por qué por el chavetero? Tengo 13, acá tengo 138. El del hombro porque es más seguro, ¿no? No, porque no. El hombro. El hombro me va a generar esfuerzos mayores. Pues sí, por eso. Ok. Bueno. Mira otra cosa. Mira lo siguiente. Acá es muy importante. Mira el proceso de fabricación. ¿Qué sucede si el material que yo hubiera escogido no estuviera atento, no estuviera prevenido? ¿Cuánto valdría el KT? Uno seis. Uno seis, ¿cierto? Y si escondríamos ese porque da mayor esfuerzo. Exactamente, ¿cierto? Exactamente. ¿Sí? Claro, claro. Porque acuérdate que yo tengo acá que el esfuerzo local viene dado por el KT por el esfuerzo nominal. ¿Cierto? Ese esfuerzo nominal acá lo calculo como Tc sobre J, ¿cierto? Acá en este caso. ¿Sí? Que es el que está por acá en esa sección. ¿Sí? Y pues ya acá busco el local, ¿cierto? ¿Dónde está? O acá en el chavetero o acá en el hombro. ¿Sí? Si lo que digo, acá tengo Tc sobre J, acá tendría en el chavetero por 1,3 y acá en el hombro por 1,38. ¿De acuerdo? Bueno. Ese por ese lado. Y acá lo tengo diferente porque yo había escogido acá material endurecido. Entonces me da unos seis, no importa. Hagámoslo acá. Bueno. Calculemos entonces ahora el esfuerzo a la afluencia por cortante. O sea, tacho. ¿Así? ¿Eso es qué? Esto es lo mismo que decís mi Tau Yes. ¿Cierto? ¿Entendido? Acá pueden encontrar esa nomenclatura en los libros. Varia ligeramente entre la nomenclatura que generalmente se usa en mecánica de materiales, el Tau Yes. Y acá generalmente se usa ese... Pueden encontrarlo como S.Y.S. Es exactamente lo mismo. Este S subíndice significa que es al cortante. ¿Entendido? Bueno. ¿Cómo estimo entonces esa tensión al cortante? ¿Recuerdan? Ahí es cuando ven sus teorías de falla. ¿Qué tipo de materiales es ese? 1, 0, 10, 50. ¿Aquí como está? ¿Qué tipo de materiales es? Ductil. ¿Cómo? ¿Dúctil o frágil? Ductil. Ductil. ¿Qué teoría uso? ¿Qué criterio uso? Recuerden que yo uso para decir... Bueno, perdón. Me salteé un paso. ¿Cómo falla en los materiales de úctiles? ¿Por cortante o por esfuerzo normal? Por flexión. Por esfuerzo normal. ¿Vaya por esfuerzo normal? Yo puedo estimar el esfuerzo de flexión, el esfuerzo de torsión, lo puedo estimar a partir del esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Sí. Y uso una teoría, que sería lo multiplicoso por punto 5 o por punto 57, 7. ¿Sí? Entonces, como es un material dúctil, yo puedo decir que el esfuerzo de fluencia era D. Eso sería entonces el S-Y por 0, 50. Bueno, también 0, 50, 7, 7. Es el raíz de 3 sobre 3, ¿no? ¿Sí? Porque yo estaba asumiendo que ese material me va a fallar por cortante. ¿De acuerdo? Ese S-Y era D, 58, 5. 0, 50, 7, 7. Eso me da 33, 8. ¿Para qué me sirve ese? Porque ese es el material que voy a, el esfuerzo que me va a soportar la parte de fluencia, ¿no? En el modelo de Soderbergh. Bueno, con eso, hasta acá, ¿entienden de dónde salió eso? No, profesor, ¿puedo repetir, por favor? Claro, porque si, miren, yo acá encuentro que... De tablas, ¿cierto? Este valor de resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión, ¿de dónde lo saco? De un ensayo, ¿cierto? Ese ensayo, ¿de qué es? ¿Qué tipo de ensayo es? Un ensayo de tensión. Exactamente. Este eje, mi problema acá, ¿qué tipo de carga tiene? Torción. Torción, ¿cierto? Entonces, yo tengo que buscar propiedades del material ante la torción. Yo no tengo, yo no tengo esas propiedades acá a la mano. Entonces, ¿qué hago? Las puedo estimar utilizando una teoría de falla. Entonces, yo relaciono y digo que el esfuerzo cortante puede ser o el 50% del esfuerzo de fluencia si el material es frágil o el 57.7% si el material es dúctil. Eso viene de las, de mis teorías de falla, ¿sí? ¿Se acuerda lo que uso? Si uso Moore o si uso Von Mises, ¿sí? ¿Entendido? Bueno, entonces, como este material es un material dúctil, uso .577, 58% del esfuerzo de fluencia. ¿Entendido? Ya, gracias, Trujillo. Listo, con gusto. Entonces, vámonos acá. Acá había hecho una tablita. Creo que es este. Acá este me va a, acá variemos acá porque acá, bueno. Acá coloqué el torque máximo, torque mínimo, torque promedio, torque alternativo, ¿cierto? Acá estaban, no, repetidos, listo. De 50 tengo una, por lo menos en cuenta, templado o revenido en frío. Tengo esfuerzo último de 101. Verifiquen los números acá, que estamos usando acá, ¿ok? Tengo un esfuerzo de fluencia de 58.5, ¿sí? Un esfuerzo a la fatiga, que cojo y lo multiplico el de a vida infinita. ¿Sí? Eso es a vida infinita. Yo puedo estimarlo como la mitad del esfuerzo último. ¿De acuerdo? Midemos, ah, vamos acá. Acá, tipo de carga, acá está copiado. Miremos, modificadores. ¿Qué tipo de superficie es? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? No, acá, acá, acá. Acá. Me dice que es un eje mecanizado, ¿cierto? Acá, es un eje mecanizado. Entonces, vámonos acá a las tablitas de factores de superficie y busquemos. Este punto es el más, este punto es el más, de los más prevalentes. Miremos, maquinado, ¿cierto? Unidades en KSI. O sea que tendría ese parámetro A vale 2.7, ¿sí? Y el parámetro B vale menos .265. ¿De acuerdo? 2.7 y .65% del esfuerzo último, ¿cierto? De mi esfuerzo último. Atención. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahí está. Ese está bueno. Bueno, el tipo de carga, miremoslo. El tipo de carga, este no está bien. Este es del esfuerzo, el de la SN prima, espérate. El tipo de carga, lo estamos sacando de dónde. No, este es para mil ciclos. Para vida corta. Y este para vida infinita, sí es este. Recuerden que miramos, esto lo sacamos de acá, ¿cierto? Esta gráfica está repetida. Lo que hay en cuenta es, pues, listo. Entonces, si ese es, perdón, acá, no lo tengo acá. Ah, no, no, perdón, es de acá, lo tengo de acá. Aquí es de acá. En tipo de carga. Tamaño, ¿no? Acá. Listo. Tipo de carga. La prueba, porque yo los ensayo, los hago a flexión pura, ¿cierto? Cuando vario, o sea, ese SN prima yo lo obtengo de flexión pura. Cuando yo cambio el tipo de carga, tengo que corregir, ¿cierto? Acá fue el problema la vez pasada, corregimos y decíamos que, acá nos saltamos, el error que cometí una vez pasada, tenía 0.93 para un SUT de 120 megapascales, ¿cierto? Acá me dice, para torsión, utilice siempre el 59%. 0.59, entonces ese factor de carga siempre, para torsión, siempre va a ser 0.59, ¿entendido? Es el que está acá. Temperatura. Tengo, no me va la temperatura, vamos a salud, temperatura ambiente. Entalle. Acá tengo 1.38, ¿cierto? Listo. Confiabilidad. Punto 8.14, ¿de dónde sale ese? Temperatura acá no trabaja con temperatura ambiente. A ver si puedo hacer, hacemos acá alguna... De un dibujito, podemos explicarlo. Acá. Vamos a ver. Listo. Cuando tú sacas esos ensayos de esfuerzo de formación, ¿cierto? Sacas esa curva, ¿cierto? Este valor que saca, la norma me pide, por ejemplo, que haga a menos 3 ensayos. Recomiendan 5 a menos 3. Entonces tú vas a sacar, lo superpones, ¿cierto? Acá. Acá. ¿Cierto? ¿Cómo sacas entonces ese valor de acá? Mire, acá vas a sacar este, ¿cierto? Acá tienes 5 valores. Es un rango de sigma Y. ¿Cómo sacas ese valor de sigma Y? ¿Qué es el que es en tablas? No, pero un promedio, un promedio no es, no es una medida representativa, ¿sí? Si todos, si todos en el parcial sacan 3, ¿qué significa? No significa que todos pasaron, ¿cierto? El promedio no es una medida representativa, entonces para eso se usa una distribución normal. ¿Usted ve en estadística? No, creo que no. No, no. Bueno, entonces yo con las, acá tengo, eso obedece, entonces eso obedece a una probabilidad normal. Una distribución normal. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Es que yo acá saco el promedio, ¿cierto? Ese es el promedio que me dices. Ese, X, X. Y acá este es el número de ocurrencias. ¿Sí? ¿De acuerdo? El número de veces que ocurre este, que ocurre ese valor, ¿cierto? Bueno, esa curva puede ser así, ¿cierto? Esa curva puede ser también así, por ejemplo. También, ¿sí? O esa curva puede ser, por ejemplo, así también. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se diferencian esas tres curvas? Más número de pruebas que hay acá. Es, exactamente. Ahí hay una, hay un término. Se llama dispersión. ¿Sí? ¿Cómo es la dispersión en esa curva roja? Es muy, esa dispersión es muy elevada. Es muy elevada en esa curva roja, ¿sí? O sea, todo lo que se hace, la probabilidad de encontrar de que un ensayo, de que un resultado esté dentro de ese valor, esté dentro de esa curva, es ese. O sea, yo puedo tener tanto valores por acá, ¿cierto? En este caso, recién sean muy elevadas o recién sean muy bajas, ¿cierto? Mientras que acá con la curva verde, que es usted, la probabilidad de encontrar resultados que estén dentro de la curva verde, son mucho más, es mucho más cercana, ¿cierto? Está más condensada, en una zona mucho más pequeña, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, yo digo, entonces acá, acá tengo, por ejemplo, que me dicen, a esta probabilidad, ¿cierto? Que es esta dispersión, este ancho, ¿cierto? Ah, mire, yo tengo acá. Yo quiero encontrar que al menos, por ejemplo, 60, 66% de las probetas, ¿cierto? Estén dentro de ese valor, mire. Entonces tengo acá, ¿cierto? Entonces acá saco, antes de acá, por ejemplo, tengo, el 66% de las probetas están dentro de ese valor, entonces toda esta área, ¿cierto? A eso es a lo que se refiere más o menos la confiabilidad. Si yo aumento ese valor, ¿qué significa que tengo que hacer? Tengo que aumentar esa curva o disminuir esa curva. O sea, yo quiero asegurarme que tenga más, asegurarme que tenga más, más probetas que me caigan dentro de un valor determinado, ¿sí? Si yo quiero garantizar, por ejemplo, que, por ejemplo, por ejemplo, miremos, bueno, si yo tengo una probeta, ¿una muestra? Que no falle. O si tengo acá 100 muestras ¿Cuál es la probabilidad más elevada? Que no me falle una o que no me falle en la 100. ¿Qué es más fácil que suceda? Yo ensayo 100, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad más elevada? Que una no se rompa o que la 100 no se rompa. ¿Qué es más difícil que suceda? Que una no se rompa. Que una no se rompa, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito hacer para que ninguna se me rompa? Bajar este número, ¿cierto? Llevarlo para acá. Para que me abarque más área. Bajarlo, ¿cierto? Al bajarlo, ¿qué estoy diciendo? Ah, entonces yo acá digo si el límite, yo estoy aplicando un valor de 100 megapascales, ¿cierto? De esfuerzo de ruptura o de esfuerzo de fluencia, ¿cierto? No, no, eso sería para uno. Para que las que me falle, ¿qué puedo decir? Voy a decir, ¿Tengo que bajarlo? Tengo que decir, por ejemplo, ah, solamente acabo trabajando solamente con él con 40 megapascales. Con 40 megapascales me estoy asegurando que ninguna proventa va a fallar, ¿cierto? Porque, mira, acá estoy usando acá la menor, ¿cierto? Que fue esta y la mayor que fue esta. ¿Sí? Digamos, esta acá está en 40 y esta acá está en 100. ¿Sí? Entonces, si yo digo, yo voy a trabajar con 40, significa abarco la más débil y abarco, pues, todas las que están por encima, ¿cierto? Es lo que tiene que ver con ese factor de confiabilidad. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Entendido? Listo. Exactamente. 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 ¿Sí? Claro, esos trabajos toman mucho tiempo, ¿sí? Toman muchísimo tiempo y tienen muchísimos datos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, yo no sé esto cómo va a variar ahora con todas estas técnicas de qué? De Big Data, ¿sí? Que, pues, son técnicas o estadísticas más avanzadas, en últimas, ¿sí? No sé cómo ir a variar eso. Puede que encuentre factores más acercados, ¿cierto? Acá lo que me está diciendo es, si yo quiero que me falle en el 50%, use 1, ¿sí? Si quiero que... Perdón. Si, si, si quiero que... No. Acá lo coloco al revés. Si yo quiero que me... Que funcione el 50%, ¿sí? Uso 1. Si quiero que me funcione el 90%, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajarlo, ¿cierto? En vez de usar el 100%, solamente voy a utilizar el 89,7% del... 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 ¿del qué? del esfuerzo... del esfuerzo a la fatiga, ¿cierto? Esto es porcentaje de... de muestras que... funcionen. Estaba colocado de esa forma que me parece una... una... simple de... 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 para explicarlo, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, ese es el mayor fácil de conviviría. Para que me falle el 90%, bueno, para que funcione el 90%, tengo un... 1.89, 1.7%, ¿cierto? Que es el que coloque acá. ¿Case? No, acá... Ah, bueno, acá coloque el 99%. Coloque el número con 90. Profe, pero digamos... Ahí, para escoger... ¿la confiabilidad depende de uno? ¿O de qué valor depende para uno? Es decir, que sea el 95% o el 99%. Bueno, ahí sí... Eso... Eso... Ahí hay mucho, mucho, mucha tela que cortar. Como decías, ahí... Si tú vas a trabajar, por ejemplo... Estás haciendo, por ejemplo, un diseño, ¿sí? Que es, por ejemplo, una máquina para una... Para tu empresa, ¿cierto? Algo para mejorar un proceso de producción, para automatizar algo, ¿cierto? Un equipo determinado. ¿Cuánto vas a fabricar? Uno, ¿cierto? Uno solamente, ¿sí? Si estás trabajando... Por ejemplo, estás diseñando, por ejemplo, el eje de... Para la Mazda 2600, de que se van a fabricar, digamos que... 500.000 unidades de ese modelo, de pronto, ahí va a dar la pena sentarse, ¿sí? A hacer ensayos de ese material y cómo se comporta a esas dimensiones y sacar tus propias curvas, ¿cierto? Entonces, y ahí pues vas a decir, bueno, ahí entran... Entran teorías y la experiencia de la organización. Te voy a decir, no, ahí quiero... Estadísticamente me fallan... X porcentaje. El 95% de esos son seguros, ¿sí? O estadísticamente fallan solamente el... Estadísticamente fallan el 25%, ¿sí? Entonces, ahí es cuando entras... Pero digo, en una organización pequeña, tú te vas a decir y confiar... Perdón. En una organización pequeña, tú vas a llegar y bajas con un valor de esos. Generalmente, por ejemplo, Jubinel, el libro de Jubinel recomienda que han... Tener un valor de al menos el 90%, al menos el 90%, ¿sí? Eso se hace también, por ejemplo, cuando... Bueno, en otras distribuciones, distribución de Weibull, que es la que... Por la que se ajustan datos de fatiga, se pide que al menos tenga una probabilidad del 90%, ¿sí? ¿Para qué? Para no sacrificar... No sacrificar tanta resistencia, ¿cierto? ¿Qué dices? Si yo aumento este KC, aumento la probabilidad, el KC disminuye, ¿cierto? Si el KC disminuye, ¿qué le juzgue al SN? Me disminuye también, ¿cierto? Si el SN me disminuye, ¿qué le juzgue a los diámetros? A las dimensiones. Me van a aumentar, ¿cierto? Acuérdeme que todos estos factores, de K sub V hasta K sub Z, todos esos factores son menores que 1, ¿cierto? Entonces, esos factores son menores que me van a restar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando entra la experiencia, ¿sí? Pues, por ahora, usen la recomendación de Júvina, el 90% como mínimo, ¿sí? Si están, por ejemplo, trabajando ya con un elemento que sea muy crítico, ya puedes usar una probabilidad mucho mayor. Un ascensor, por ejemplo. Yo no quiero que un ascensor me falle, ¿cierto? Ningún ascensor, un ascensor de... ¿De qué? Que me falle 1 en 100 es muchísimo, ¿sí? Un componente aeronáutico que me falle 1 en 100 es muchísimo. ¿Entendido? Yo sé que esas respuestas vagas. Yo sé que esas respuestas vagas. No es lo que ustedes quieren oír, pero... Pero, digamos, entonces, un ejercicio que, pues, nos ponga... ¿Se nos da la confiabilidad? ¿O la asumen? ¿O ustedes la asumen? No, ustedes la asumen. Usted la asumen. Pero, digamos, ahí... Ahí los valores cambiarían, ¿no? Claro. Claro, porque es que acá no hay solución única. Acá no hay solución única. Ahí es cuando usted... Cuando... En estos casos usted no... La solución suya puede vivir diferente al vecino. ¿Sí? Porque... ¿Sí? Entonces, no se aparen por eso. ¿Entendido? Sí, 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 claro. O sea, ahí hay cosas. Bueno, sigamos acá que nos va a coger el tiempo. Confiabilidad. Entonces, acá vengo... Acá vengo... Acá calculo el de... El SN, ¿cierto? El SN es la multiplicación del material, SN prima, por todos esos concentradores. ¿Cierto? ¿Entendido? Tengo acá... En ese caso estoy considerando... Considerando superficie, tipo de carga, temperatura 1 en talle 1.38 y K sub C, confiabilidad. ¿Entendido? Bueno. Está hecho este confiabilidad acá. Vamos a dejarlo de 1 y lo metemos acá al final. Entonces, acá estoy considerando de 19.7 y este que es el que le decía, ¿no? El de... Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora me vengo acá. ¿Cierto? Entonces, tengo mi SN del material vale... Del componente vale 19.7, 19.3 y ese y ese 33.7 que ya he calculado. Esto es donde acá, ¿cierto? Listo. Y acá entonces calculé mi SN prima... SN, perdón. ¿Cómo? La sumatoria de esos K por SN prima. ¿Y nos dio de cuánto? Perdón. De 19.7, ¿cierto? ¿Listo? Bueno. Ahora que hago... Ahora que me vengo a mi modelo de Soderbergh, ¿cierto? Digo que uno sobre el factor de seguridad, ¿vale? El esfuerzo medio por flexión sobre el esfuerzo de fluencia por... Perdón. Por la torsión, perdón. Más el esfuerzo alternativo por torsión sobre el esfuerzo de fluencia por torsión. Y aquí voy a colocar el KT. ¿Cierto? Que no coloque el otro lado. ¿Listo? Bueno. Pregunta. Ahora, ¿cuánto vale el esfuerzo? ¿Estorsión? El esfuerzo por torsión vale cuánto? Entonces, el esfuerzo por torsión... Le voy a colocar acá como SS. Vale extorsión. Eso es torque por radio sobre pi medios. de R a la 4, ¿cierto? Eso me da... Un momento, un momento... Sí. Eso me da cuánto? Eso me da 2 veces T sobre pi por R cubo, ¿cierto? Es el esfuerzo por torsión en una sección circular. ¿De acuerdo? Yo ahora puedo calcular de decir entonces que qué. Que el esfuerzo medio por torsión... ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el torque medio? El torque medio es 10.000. Entonces tendría 2 por 10.000... libras pulgadas sobre pi por R cubo. Y el esfuerzo alternativo por torsión va a ser entonces 2 por... ¿Ese esfuerzo que valía cuánto? ¿5.000? Sí, señor. Libras pulgadas sobre pi R cubo. ¿Entendido? Bueno, y ahora entonces ya reemplazo acá, reemplazo en... Esto es ecuación 1. Entonces, acá voy a llamar esto 2 y a esto lo voy a llamar 3. Reemplazo, perdón, 2 y 3 en 1, ¿sí? Y voy a llegar a lo siguiente. Entonces tengo... Factor de seguridad es de 1.6. Factor de seguridad es de 1.6. El esfuerzo... ¿El qué? Bueno, esta acá tenía el de fluencia, es 33.800. ¿Cierto? Al cortante. Esta acá es 20.000. Bueno, tengo que mirar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón. Sí, 20.000. 20.000 sobre el precio, este es 10.000. El medio es 20.000 y el alternativo es 10.000. ¿Sí? Aquí tengo el catedral, ¿cuánto? 1.38. Y este acá, el alternativo es de... 5.000 sobre... Y el cubo... Sobre el de fluencia que nos dio, ¿cuánto fue? 19.000. ¿Sí? Acá 19.270, ¿cierto? Ahí abajo están KSI. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuántas ecuaciones tengo ahí? Una con una incógnita. De acá espejo el radio. Profesor, ¿no es 10.000? Es 2. Perdón, sí, se acabó el 2. Gracias. Tienes la razón. 10.000, sí, señor. Me comió el 2. ¿Listo? Y acá espejo el radio, ¿cierto? Acá hay que hacer un... Bueno, acá hay que hacer... Acá no tengo cambio todos los valores y no tengo el valor. Bueno, toca sacarlo, ¿cierto? Listo. Por tiempo no vamos a sacar acá. Pregunta. De ahí se despeja el radio, ¿cierto? Listo, no hay problema. Ahora. Acá y acá, ¿cierto? Bueno, pregunta. Acá me están haciendo una pregunta. ¿Qué sucede si el radio de... Si yo cambio a de cuartos? Si yo cambio a de cuartos, ¿qué sucede? Vamos a ver si nosotros tenemos que recalcularlo, ¿cierto? Entonces, miren, vámonos acá y calculemos si el... Si... ¿Qué sucede con ese? Con este. Si cambio a de cuartos, ¿eso me vale? ¿Cuánto? Un cuarto, ¿cierto? R sobre M vale un cuarto. O sea, punto 25. Y entonces el KT valdría... ¿Estaría por acá? Más o menos. ¿Estaría por acá? Acá entonces tendría KT... S igual a 1.2, ¿cierto? Entonces, ¿me variaría o no me variaría el diámetro? Pues en el que tomamos el del hombro, ¿no? O sea, en este momento el chavetero. Exactamente. Entonces acá en ese caso... El... El... El que... El crítico sea el chavetero. Exactamente. Y entonces el crítico... Es... El chavetero. Ok. ¿Listo? Bueno. ¿Entendido? Ok. Ah, listo, Santiago. Yo miro ahora, gracias. Ok. ¿Entendido? Entonces hagamos esto para... Porque ya nos cuesta el tiempo. Nos pusimos a otras... Nos sentimos a otras cosas y no hagamos esto que quiera acabarlo hoy. Hagan lo siguiente. Calculen ese radio, ¿cierto? Que está acá. Y recalculen ahora con el... Con el chavetero de... Con KT... Con el chavetero para... El... El esfuerzo. Que sería KTS... 1.3. ¿Cierto? ¿Entendido? Ahí simplemente coger y cambiar el... Y cambiar el... Y cambiar el KT y... No hay nada más... Cambiar el KT y recalcular el radio. A ver qué es usted. ¿Entendido? Ya... Ya tengo el valor de la primera R. ¿Cuánto es ahí? 1.14. Pulgadas debe ser, ¿cierto? Esos pulgadas, sí. 1.14 pulgadas. Listo. Cámbiale... ¿Puedes cambiarle acá con el... Ahora con 1.3? Debe ser... Debe ser... Debe ser un diámetro menor. Pero ahí tendría que cambiar todos los valores, ¿sí? Solamente... Solamente el 1.3. ¿El 1.3? Ah... El este acá. 1.38 1.3. Ah, ya. Esperen ya lo hago. Eso es aproximadamente, entonces, 2 pulgadas y un cuarto nomás. Profe, pero también cambiaría un poquito el esfuerzo que calculamos a multiplicar todas las K, ¿no? No, por eso lo coloqué por aparte. ¿Sí ves? Acá. Acá yo... Acá no lo incluí. Acá no lo incluí. Acá no lo incluí. Acá lo coloqué como 1. ¿Sí? Ah, listo, sí, señor. Sí. El miércoles, pues yo pensé que vamos a tocar con sensibilidad de detalle. 1.15, profe. Será 1.15 y listo. No tiene ese sentido. No, revista, no tiene sentido. Debe ser menor. Porque el concentrador es menor. ¿Sí? Haciendo un 8% menor de concentrador. La diferencia es mínima, ¿sí? La diferencia es mínima. Bueno, dejemos acá... Llegó la... Llegó el siguiente, profesor. Vamos a sacar el cálculo y el miércoles lo miramos. Acabamos de mirar, ¿cierto? Y hacemos lo otro con el KF. ¿Listo? Listo, profe. Saludos. Gracias. Chao.